En el mes de octubre se llevó a cabo las Olimpiadas Matemáticas a nivel nacional, en las cuales participaron estudiantes de algunas instituciones del distrito. Se escribieron un total de 27.000 personas a nivel nacional para el concurso. Uno de los participantes destacados fue el estudiante Nicolás Ortega Luna de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, quien cursa quinto grado y logró obtener el séptimo lugar del concurso. Comparte cómo surgió la idea de escribirse en este evento. Sí, fue cuando estuve. Pero de comprender yo decidí, voy a intentar. Entonces, como un primer año, entonces nos pasamos en invitar pruebas. Entonces, la primera fase, cada fase tenía 10 pruebas. Sando las primeras 3 y después. Entonces, cada uno hacía la lenguaje. Terminaba. De 5 a 7 días, de recarga, pues, que pasaba. Ese porcentaje es para todos. Expresa que su preparación previa fue de 3 horas diarias para cada examen en el que cada fase contaba con un total de 10 preguntas hasta llegar a la cuarta fase, que era la que definía su lugar en la final. Antes de recibir la noticia, Nicolás sentía nervios por los resultados, ya que duró dos semanas sin llegar. Finalmente llega la notificación que pasó a la última fase en Medellín. Sintió felicidad por el logro que estaba superando. Asimismo, envía un mensaje de agradecimiento. De esta manera, espera que todos los que quieran participar lo hagan, ya que son retos de aprendizajes y conocimiento.